Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Todavía en el momento no existen este video, ¿bien? Ok, vamos a ver una cosa. En el video, este video va a ser dedicado a ofertas de juegos de rol, básicamente, ¿bien? Seguramente ya digo, como hay bastante cosas, en el video anterior se me hizo bastante largo y además no pude abarcar, traté de abarcar la mayor parte de estilo, más o menos. Bueno, se me ocurrió hacer un especial de juegos de rol o RPGs, básicamente, un especial de RPGs y bueno, después quizás haría uno de luchas y otros de juegos de acción o juegos de mundo abierto, no sé por qué estilo, ¿bien? Y bueno, en este caso me encontré con algunos juegos que a mí particularmente me parecieron interesantes por los que son el juego y por el precio del que están, básicamente. Vamos a empezar particularmente con el Secret of Mana, ¿bien? El Secret of Mana es un juego que originalmente salió para Super Nintendo, ¿bien? Pero que hace poquito tiempo se remasterizó, ¿bien? Hace un año más o menos que salió. No voy a poner particularmente en este especial, no voy a poner los que ya nombré en el otro, ¿bien? Que sí eran juegos de rol. Como por ejemplo, en el otro yo puse que estaban a precio reducido, estaban Final Fantasy VIII, estaba el Chrono Trigger, estaba el Final Fantasy XV y estaba el Final Fantasy XIII. ¿Bien? Esos yo los nombré en otro video, entonces en este video no los vamos a nombrar, pero bueno, vamos a nombrar otros también juegos de rol. ¿Bien? Este sería el primero. Secret of Mana es básicamente el segundo juego de la saga, ¿bien? El primer juego en PC no se puede conseguir, que sería, actualmente lo renombraron como Adventure of Mana, ¿bien? Simplemente una clasión. Secret of Mana es una trilogía que en Europa y en Estados Unidos se le cambió el nombre, básicamente. Mana, básicamente, es el nombre que nosotros conocemos en, ya te digo, básicamente en Europa y en América. ¿Bien? Pero el juego original, el juego original tenía un nombre de japoneses, que no me acuerdo en este momento, que era, de momento no me acuerdo, pero bueno, este Secret of Mana es el segundo juego. ¿Bien? El que nosotros conocimos en su momento, nosotros, el primero, se llamó Final Fantasy Adventures, en español. O sea, aquí en Estados Unidos, creo que se llamó Final Fantasy Adventures, ¿bien? Era un juego de action RPG, que era raro, o sea, yo en su momento cuando juego, digo, ¿cómo es esto un RPG? O sea, ¿cómo es un Final Fantasy activo? Era raro. A mí en su momento me resultó raro. Después particularmente me enteré que realmente no era un Final Fantasy, ¿bien? Sino que como era de la misma compañía, también era de Square, le pusieron ese nombre, ¿bien? Actualmente, el uno de esta saga se llama Adventure of Mana, ¿bien? Y a día de hoy se puede encontrar una remasterización en 3D, similar a esta, con una estética similar a este juego, ¿bien? Que se puede jugar en dispositivos móviles, básicamente. Salió para iOS y para Android, ¿bien? Díganme si les interesa en algún momento que juguemos esta... Yo seguramente tengo ganas que cuando salga el Trails of Mana, que sería el tercer juego de esta saga, básicamente, lo quiero jugar, ¿bien? Y díganme si les interesa que juguemos la trilogía completa. Que juguemos el Ventus of Mana con un emulador, o sea, emulado, en este caso, la versión de Android emulada. Y después seríamos jugar a Segros of Mana, que sería este, y el tercero tendríamos que ser... Cuando salga voy a jugar Trials of Mana, que es el tercer juego de la saga, ¿bien? Pero bueno, díganme si les interesa, que juguemos la trilogía, básicamente, para una cuestión completista, no vamos a jugar los tres juegos. ¿Bien? Este es el juego que salió... Este juego salió el año pasado, 2018, y ahora, a principios del año que viene, creo que es en abril del año 2020, va a salir Trials of Mana, ¿bien? Pero bueno, esta es una remasterización, esto es algo parecido con lo que pasó con... Que también se lo expliqué, o sea, más o menos me vas a explicar, que también es lo mismo que pasó en su momento con Chrono Trigger. Chrono Trigger, el juego original, salió en la consola Nintendo, creo que en Super Nintendo, de hecho. Después se reeditó, se hizo una versión nueva para Nintendo DS, y la que nosotros conocemos actualmente, que es la versión de PC y para consolas actuales, es una remasterización del remake de la versión de Super, básicamente. Este pasa lo mismo, Trials of Mana, originalmente, el juego salió para Super Nintendo, después se hizo una versión en 3D para Nintendo DS, y esta versión que salió para PC y para consolas de nueva generación, es una remasterización de esa versión de DS, ¿bien? Y bueno, vamos a seguir viendo algunos juegos más, ¿bien? Esto realmente, a ver, si lo vemos es un... Es un JRPG, un Action RPG, básicamente, con vista de arriba, ¿no? En realidad creo que la cámara se va amoldando un poquito, pero bueno, es una vista top-down, ¿no? Ok, vamos a ver otro. Trials of Vesperia. Este juego particularmente se remasterizó en años 1019, o sea, desde este año, la remasterización es desde este año, pero el juego originalmente es de PlayStation 3, ¿bien? De PlayStation 3 y Xbox 360, si no recuerdo mal. Pero es un juego, básicamente, pertenece a la sala Trials of, básicamente. Pero bueno, es un juego que también es activo, es activo con estética anime, básicamente, o sea, es 3D, o sea, es un juego 3D, tridimensional, no 2D, pero como utiliza esta estética, así, cartoon, en este caso de onda anime, da la impresión de que fuera un 2D, básicamente, pero realmente el juego usa el Cell Shining para simular que es un juego 2D, básicamente. Y el apartado gráfico es un juego preciosista, eso es una hermosura. Además de que a nivel de mecánicas, como juego de rol, como juego de RPG que es, esto es un juego de RPG, es impresionante. A nivel de mecánicas, yo estoy viendo y es una locura. O sea, las mecánicas son una hermosura, el nivel de... Me encanta, a mí particularmente me encanta. No lo jugué particularmente, pero lo que pude ver, básicamente, es un juego que yo quiero, básicamente. Y el precio está al 50%, o sea, está reducido un 50%, estaría en... El precio normal son 929 pesos, ¿bien? O sea, mil pesos. Y ahora, día de hoy, vale 429. Tengan en cuenta eso, que es un juego que salió a principios de este año, ¿bien? Por más que sea una norma extensión, sí, pero salió a principios de este año, ¿bien? Ok, vamos a ver, otro más. Vikings World of Midgar, ¿bien? Este particularmente es un juego que yo lo conozco hace bastante tiempo, es un juego... Es un juego de rol, sí... Es un action RPG también, con elementos de jugar acá en Slash. Muy... Muy al estilo de... De los Diablos, ¿bien? Diablo... Más al... Una especie de Diablo 2, una cosa por el estilo, ¿bien? A mí particularmente me lo recomendaban por esto, porque yo tengo el Victor Bray, porque tengo Torlight también. En bibliotecas team. Pero bueno, el precio normal de este juego es de 619 pesos, es un juego... Tiene el par de comparativos, ¿bien? Y bueno... 80% de descuento, básicamente. El precio normal es 620, y en este caso el precio reducido es 123, ¿bien? Pero en serio, es interesante... A mí este juego me... Me llama mucho la atención, lo quiero jugar, básicamente. ¿Bien? Vikings World of Midgar. Dark Souls. Vamos a venir un poquito más para este lado, ya para la occidental, y vamos a ver Dark Souls. Dark Souls tengo dos, de hecho. Tengo el dos y el tres. Pero acá vamos a ver, en este caso, el Dark Souls 2, la versión completista, básicamente, la versión bundle, ¿bien? Donde tenemos el juego base y los tres DLC, básicamente. Y tres DLCs, ¿bien? El precio de hoy es de 129 pesos. Es un juego... Yo no jugué demasiado al Dark Souls 2, pero si te gustan el tipo de juegos, te gustan los juegos de rol, los juegos de rol mayormente europeos, básicamente. Ya no los JRPGs, o sea, donde tú sos un avatar, bien, mencionó que este tipo de juegos, Dark Souls, bueno, en este caso, bueno, sí tenés... Bueno. Ya le digo, es un RPG occidental, básicamente. No es un RPG oriental, como serían los que me han mostrado recién, que eran más anime, básicamente. No, esto es un RPG occidental. ¿Bien? Y bueno, el precio, 129 pesos, me parece bueno, realmente. O sea, es un juego que ya tiene su tiempo, sí, tiene un tiempito. ¿Bien? Es un juego que salió en el año 2014, o por lo menos esta versión, en el año 2014. Pero bueno, es un juego que, si te gustan los juegos de los RPGs, seguramente es un juego que te guste. Y si no lo tenés, o sea, si jugaste el 3, o si jugaste algún juego por estilo, por ejemplo, a Bloodborne, o alguna cosa, y no tenés estos, ni el 1, ni el 2, bueno, el precio está bien. A mí particularmente el precio está bien. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, vamos por el siguiente. Las increíbles aventuras de Van Helsing. ¿Bien? Esta también, si vamos al caso, es un juego de... Es un juego de exploración, de aventura, es un juego de aventura. Tiene su tiempo, ya tiene sus cuatro añitos, pero... es un juego que está muy bien valorado, básicamente, y... de hoy está a un precio muy barato, para mí, un juego de dinámico realmente, ¿no? Un juego de 89 pesos, básicamente, un 90% de descuento. Vamos a mirar un poquito de gameplay, básicamente, pero... En este caso, Final Cut, creo que es la versión, es como Cut Edition, ¿no? O sea, la edición del director, básicamente, eso sería Cut Edition. Vamos a ver un poquito de... Sí, si vamos al caso, es una especie de... ¿Cómo podríamos decir? Es una especie de Diablo, pero más tipo un Diablo 2, una cosa así, ¿no? Un juego de... como vemos, la estética es bastante parecida, y bueno, en fin y a cabo, qué sé yo... ¿Ven? Podemos elegir entre varias clases también, sea, ¿acaso es parecido salido al Diablo, o en este caso a... ¿no? ¿No? Eh... A mí me parece interesante, igualmente yo tengo el Víctor Bram, bien, que Víctor Bram, siamos acaso, Víctor Bram por el nombre, básicamente, yo tengo Víctor Bram, básicamente, que sería este de aquí, pero Víctor Bram, además acaso, es básicamente lo mismo, es Van Helsing, solamente que ellos no tienen... El personaje sería el mismo, Víctor Bram sería Van Helsing, pero bueno, siamos acaso, es un juego no oficial, siamos acaso, se toma como... Sí. Pero bueno. Incluso este también creo que está rebajado, está a 128 pesos, viene Víctor Bram, está a 128 pesos, también podría ser. Dark Souls 3, también, Deluxe Edition, en este caso, es un juego que en precio normal, es de 1700 pesos, actualmente está a 424 pesos, bien, estaría el juego original, así el juego base, más el Season Pass, bien, entonces, también, incluso, a ver si incluso el juego original, el primer juego Dark Souls, siamos acaso, el Dark Souls 1, también estaría reducido, por eso es reducido, vamos a ver. ¿Bien? O sea que si no tenés, los juegos básicamente, mira, 399 pesos, el juego base, el juego original, o sea, el Dark Souls 1, también está, está más barato. ¿Bien? Entonces, incluso se va a poder jugar, a 60 FPS, cosa que el juego original, creo que no tenía. Y bueno, está bien, está bien. O sea que si querés, también, esta saga completa de Dark Souls, básicamente. ¿Bien? Monster Hunter, aquí vamos a un juego un poco más reciente, es un juego que salió este año, 2018, perdón, así, salió hace un poco más de un año, tiene, y, y el precio está bastante barato, vamos a acaso, ¿no? Es un juego que, si te gustan los Monster Hunter, si te gustan los juegos de rol, en este caso, también creo que es un juego de RPG, básicamente, aunque, es un juego de abiertos, es un juego, cazar monstruos, ese tipo de cosas, ¿te gusta este tipo de juegos? Eso yo. Si no, es una cuestión de que vivieras, básicamente, un poquito de gameplay, pero, está bueno, está bueno, es un juego económico, entre todo, si tenés en cuenta eso, que el precio normal, es de 1800 pesos, bien, y que ahora podés conseguir, por 800 pesos, estaría bien, me parece, me parece, un buen descuento, básicamente, un 60% sobre el precio normal, por el precio base, bien, y que, incluso podrías, acá tenés un pack, bien, el pack, bueno, el pack creo que no hay, no hay, no hay descuento, así que vamos a dejarlo, en un momento vamos a dejarlo ahí. Niño, Niño, este juego es un poco, ¿cuánto tiene esto? ¿dos años tiene? Si este juego ya tiene dos años, ¿no? Pero estamos hablando de eso, también, es un juego que, bastante interesante, bien, es de, es de, Kuei, básicamente, y, es un juego que, a nivel de, de, de jugabilidad, RPG, y, un action RPG, bastante interesante, bastante interesante, eh, y el precio está muy barato, realmente, 349 pesos a día de hoy, con un descuento de un 65%, básicamente, y bueno, este tipo de juegos ya son un juego que piden un poquito más de memoria, ya un poquito más de gráfica, te piden una 780, o una 280, una R9 280, pero, vale una pena, es un juego que, si te gustan los RPGs, básicamente, que este, este, videos son todos sobre RPGs, este juego seguramente te va a gustar, por lo que estoy viendo, es un juego, raro, es un juego de RPG, raro, lo que tiene que ver con, a nivel de jugabilidad, lo que tiene que ver a nivel de historia, es un poco, una japonesada, digamos de esta forma, pero bueno, vale mucha, vale la pena, yo pienso que vale la pena, y bueno, el Victor Blanc, que era el último, que bueno, que íbamos a ver, básicamente, pero, de hecho, me parece como que yo lo tengo, de hecho, eh, a mi particularmente, me parece, eh, el pack completo, me parece para poner, las, los de DC, que yo no tengo comprados, no, me descuentan, eh, me descuentan, vamos a ver una cosa, vamos a abrir esto, en una ventana incógnita, que quiero ver cuánto vale, realmente, solo, porque esto, le va a aparecer el precio, que me vale a mí, básicamente, y ya más o menos, con ese, nos vamos a ir más o menos, despidiendo, básicamente, quiero ver cuánto está, pero, Victor Blanc es un juego, a mí me gusta mucho, yo realmente, digo, me gusta mucho, es un juego que, cuando tengo la tarjeta gráfica, seguramente, lo voy a poner, lo voy a jugar, porque, a ver, es un, a ver, precio normal, en total, del pack, serían 900, 967 pesos, y ahora, completo, con el juego, con los dos DLC, serían 210 pesos, bien, eh, seguramente, me gustaría, este es un juego que, en algún momento, me gustaría hablar, un poquito más, pero, ya le digo, es una especie, es un juego tipo, diablo, hacemos el caso de, porque incluso, se puede jugar de varios jugadores, se puede jugar, hasta tres jugadores, en la misma computadora, y, en cooperativo, en cooperativo, eh, internet, se puede jugar, hasta tres personas también, ¿no? Y es un juego, ya le digo, es una especie de diablo, imagínense, jugar a un diablo, como Diablo 2, por ejemplo, ya no Diablo 3, porque a mí Diablo 3, es un juego que no me gustó para nada, pero, imagínense, jugar al Diablo 2, con, con un cazador, con un cazador de, de monstruos, y, con tres personas, en la misma pantalla, o sea, en la misma computadora, o en, o en cooperativo, ¿no? Cooperativo en red, y, bueno, es eso, y además también, en este caso, también, que te aparecen bichos, raros, de, de mitologías, de ese tipo, entonces, está interesante, a mí me gusta, me hizo un juego que me gusta, me gusta bastante, no he tenido mucha posibilidad, de jugarlo mucho, porque, es un juego que, tira bastante de gráfica, básicamente, el apartado gráfico, no es, no es muy exigente tampoco, pero, es un juego bastante reciente, y, entonces, tira bastante de gráfica, tira bastante de la gráfica, pero, eso realmente, bien, vamos a venir, vamos a venir para acá, que quiero ver, cuánto tiempo vamos, y, bueno, no quería, no quería ser demasiado largo este video, pero bueno, 20 minutitos también, estos son particularmente, los juegos que a mí me parecen, este, perdón, Víctor Fernando, le dije, que eran vista isométrica, básicamente, y quería ver, lo que es los requisitos gráficos, y, no, realmente no pide mucho, pero pide, lo que pasa es que pide, es que te pide una 8800, o una Intel HD 4000, bien, yo tengo una Intel HD 2000, básicamente, pero bueno, vamos a ver un poquito esto, lo que tiene que ver acá, lo que, yo quería mostrarles básicamente, bien, esto es en vista isométrica, o sea, vista desde arriba, bien, es un juego interesante, a mí, a mí me gusta mucho, por eso lo tengo, de hecho, yo nunca me compro un juego, ven, ahí están jugando en comparativo, cuatro personas, bien, ya le digo, esto es una genialidad, bien, esto particularmente, el Nine Patch, bien, que es otro juego que a mí, me interesaría a comprar también, tiene este mismo, este mismo, una, un sistema parecido, bien, este tipo de juegos, a mí me encantan, este juego, este es un juego que yo jugaría, en comparativo, básicamente, no soy muy fanático, de los juegos operativos, pero yo lo jugaría esto, a esto realmente, porque, debe ser una genialidad, jugar así, a cuatro bandas, con cuatro jugadores, este tipo de juegos, es una genialidad, y bueno, ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego.